Está muy bien la mesa de trabajo que lleva a cabo el ingeniero Antonino Morales, porque es la parte que le corresponde a la Secretaría de Administración llevar a cabo la negociación, las pláticas. Va muy bien, yo espero que concluyan ya pronto y al término, pues ya daremos a conocer los resultados. Están solicitando un incremento salarial y lo están revisando ya los compañeros abogados, están revisando su planteamiento. Pero efectivamente, en este gobierno ha sido muy claro y hemos platicado con todas las secretarías, con todas las entidades y las dependencias, que no habrá ningún acuerdo por fuera. Incluso.